Marcos 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 Su esposa y su hija por favor Esta canción es para su hija Su esposa y su hija Ojos expresivos Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora Romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean niños Y que te acompañen de caricia Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro Que añoro Que añoro Con esa risa Con esa risa De niña bonita De mujer bonita La radara 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 Y quien no se inspira A hacerte linda Con esos huequitos En tus mejillas con esos deseos que sean mil y que te acompañen de caricia, de mujer bonita, puro sentimiento. Desde la ciudad bonita, Manta, el sentimiento de Moncho Valle, las manitos, vamos todos con las manitos arriba. Porque es puro sentimiento, Marcos, y que viva la festejada de la noche, ay hombre. La noche fue corta, y no pudo ser larga, pero eso no importa, te veré mañana. Oh, gana el camino, que tome bonita, te lleve conmigo, pa' toda la vida. Cuando yo quisiera, tenerte a mi lado, dame una esperanza, que me he enamorado. Me tienes loquito de ese día, que en mis ojos vieron tu mirada, supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya venía. Sabes que mis manos con mi casa, que poco me encuentro aquí en el valle, pero me llevaré tu sonrisa. Pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. ¿Y quién más se inspira al verte rica, con esos huellitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que te acompañen de caricia, y que no se inspira con tus manos, que añoro tenerte tremida? ¿A quién no le gusta tu sonrisa? De niña bonita, de mujer bonita.